¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenido a otro video. En el día de hoy vamos a estar haciendo la canción que se llama La Única Razón Cómo tocar en notas principantes. La voy a dividir en dos partes, o sea, cómo tocar con una forma y cómo tocar en otra forma. Hay dos formas que yo lo podría tocar. Este video se va a tratar de cómo tocar La Única Razón sin instrumentos, sin batería, sin guitarra, quizás solo el piano, como podría llenar. Así que no se diga más y comencemos hermanos. Primeramente, antes de comenzar, saber los acordes. Que los acordes B menor, que es B menor, que es Sol, que es Re y es La. ¿Ok? So van a ser estos tres. Va a ser B menor, Sol, Re y La. Obvio, hay que saber que cada una de estas notas, y esta es una canción fácil, hay que saber que cada una de estas notas va un tiempo. Eso quiere decir que se golpea cuatro veces. Eso va a ser uno, dos, tres y cuatro. Y uno, dos, tres y cuatro. Igual con Sol, Re, perdón. Sol y Re y La cuatro veces. ¿Ok? So, hay que saber eso. So, un tiempo cada uno. ¿Cómo yo lo comenzaría? ¿Verdad? El punto de tocar esta canción, me imagino uno en la célula, quizás es un culto donde hay músicos, y la meta es que suene como lleno, que suene así como contento. Para que los hermanos se alegren, para que los hermanos y hermanas estén contentos, comiencen a danzar, comiencen a haciendo clapping, a palmear y suficientemente hablar y gozarse en la presencia del Señor. So, obvio, puedes comenzar así, solo con una nota, pero así es como yo lo comenzaría. Primeramente con el bajo. Digamos que es como el kick. Comenzamos con el bajo, así. Entonces tomemos cuentas. Uno, dos, tres, cuatro. Un, 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 dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. ¿Verdad? Puedes hacerte una vuelta y comenzamos aquí. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Y seguir así. Así que aquí lo que estoy haciendo en la mano izquierda es prácticamente octava. Estoy haciendo la octava en sí, con otro sí. Sol, con otro sol, una octava. Una octava en re. Y así. Y hago un tiempo en cada uno. Obvio, si tú puedes llenar con la mano izquierda, con la escala. Así que no se diga más. Digamos la escala. La escala de esta canción viene a ser mi, si menor o re mayor. Una a dos. Porque son sus relativas. La escala de esa va a ser, como es su relativa, va a ser re, mi, fa sostenido, sol, la, si, dos sostenido y re. ¿Ok? Esa es una escala de esa. Así que con esa misma escala vamos a jugar estas notas en mente que estamos en el verso. ¿Listo? O sea, vamos a hacer la un, dos, tres, cuatro. La única razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. El único amor. Eres tú, Señor. Y por siempre te alabaré. ¿Verdad? Y cuando dice te alabaré, podemos tocar las dos manos ahí. La, 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 la. Así que puede ser normal la nota La. La, 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 la. Y de ahí vamos a lo que es el coro. El coro sí va a ser un poquito más difícil. El coro puede llenar más. Eres todo poderoso. Eres grande. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. O sea, en la mano derecha podemos hacer algo así. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. O vamos a hacer en la mano izquierda. Uno, junto. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Como un pequeño peje ahí. O sea, vamos a copiar los dos juntos. Uno, dos, tres. ¿Qué? Dos veces hacemos. Y después vamos a hacer el sol. Dos, tres. ¿Ok? Después re. Junto. Dos y tres. Y la. Dos y tres. Eso va así. Eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte e invencible. Y no hay nadie como tú. O sea, lo que hizo fue vivir en este sol. Es una, una diferencia, es la segunda inversión. Ah, pero pueden hacer este sol también así. Pues eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte e invencible. Y no hay nadie como tú. ¿Ok? Eso es un pequeño ejemplo de cómo lo pueden hacer. Si, le voy a hacer un ejemplo de cómo sonaría, ¿verdad? La única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. Si quieres llenar más, el único motivo en este verso que viene podemos llenar. Eres tú, mi Señor. Para que suba. La única verdad está en ti y eres mi luz y mi salvación. Lo único amor, eres tu Señor. Y por siempre te alabaré. O eres todo, o eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Uno, dos, tres. 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 Otra vez comienza de ahí. Y la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Y sucesivamente, ¿verdad? Puedes cantar. O puedes parar de cantar en ese momento, ¿verdad? Y solo un verso de la Biblia haciendo esto, repitiendo. Y después se preparan para cantar y dicen, todos juntos, digamos. Y la única razón de mi adoración es que eres tú, mi Jesús. Si hay alguien cantando y tú te lo tocas el piano, entonces se puede llenar a la izquierda. La única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. El único amor, eres tu Señor. Y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso. Uno, dos, tres. 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 Uno. ¿Ok? Ahora voy a avanzar. En el coro voy a tocar un par de notas más. Así que vamos a hacer esto. Vamos a hacer. Uno, dos, tres. Pero ahí cuando hacemos dos, tres vamos a hacer así. Uno, dos, tres. O sea, vamos a hacer uno. En el dos vamos a mover este dedo aquí a la izquierda. Dos. Y volvimos para atrás. Y tres. O sea, vamos a hacerlo así. Uno, dos, tres. ¿Ok? Y vamos a bajar este Fa sustenido que está aquí a lo que es Sol. O sea, así. Sol. Así. Sol aquí en octava. Y hacemos Sol aquí en la derecha. Este es un Sol. Porque si este Sol va para acá, ese es un Sol. Estoy moviendo prácticamente este Sol aquí abajo. ¿Ok? Nada más de mover esto de aquí. Esta nota aquí. Vamos a hacer igual. Uno. Movemos este dedo aquí en la. Dos, tres. O sea, uno, dos, tres. Igualito. Solo así. Después hacemos ahí Re. Solo que yo hago este Re. Yo hago La. Re aquí. Y Fa sustenido. Y hago así. Bajo aquí. Aquí este Re. O sea, prácticamente es como decir este Re. Este es un Re suspendida 2. Digamos. Solo que lo muevo este La aquí en la izquierda. ¿Ok? Voy así. O podemos hacer así. Uno, dos, tres. O podemos hacer. Uno, dos, tres. Que es casi igual. ¿Ok? Somos así desde el principio. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y uno. Igual. Hacemos aquí el La. Movemos esto a la izquierda. Es una suspendida 2. Lo subimos para acá otra vez. Para La. Somos en uno, dos y tres. Una vez con La. Otra vez con Si. Y el otro en de aquí. O sea, va así. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Voy a hacer este Re ahora. El Re normal. ¿Ok? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Perfecto. Yo lo hago un poquito más rápido. Y yo a veces suelto el pedal. Para que no se escuche muy pesado. Y así sonaría. Uno. Uno. Eres todo poderoso. Eres grande, majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. ¿Ok? Así que. Es una forma de tocarla. Es una forma de tocarla. Y la otra es prácticamente igual. Idéntica. Es solo tocando las dos notas. Con las dos manos. ¿Verdad? Podemos decir. La única razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús. El único motivo para mí. Vas a hacer la coro normal. Eres tú, mi Señor. La única verdad. Está en ti. Y eres mi luz. ¿Verdad? Y después la segunda vez. Y después cuando va el. Podemos decir el pre-coro. Podemos ya hacer la octava. En la mano izquierda. Y en la mano derecha el acompañamiento. Así como lo estaba haciendo. ¿Verdad? La única razón de mi adoración. Una nota por. Un golpe por. Por nota. Vivir. Eres tú, mi Señor. Levanta la armonía. La única verdad. Está en ti. Eres mi luz. Y mi salvación. Y un único amor. Eres tú, Señor. Y por siempre. Te alabaré. Y eres todo. Poderoso. Eres grande. Y majestuoso. Eres fuerte. Invencible. Y no hay nadie. Como tú. Eso es como lo podemos hacer. ¿Verdad hermano? Así que hermanos. Eso es todo lo que tengo para ustedes. Espero que le haya gustado el video. Este más como para principiante. Como puede tocar. Porque una hermana me recomendó. Espero que para esa hermana. Este video le haya ayudado. Esa bendición. Si tienen pregunta. O si ella tiene pregunta. O si tú tienes pregunta. No te olvides de poner tu comentario abajo. Deja tu comentario abajo. Específicamente. ¿Dónde es tu pregunta? Si pueden dejar el tiempo. De aquí. De aquí. No esté muy rápido. Yo no tengo problema. De hacer otro video. Lo único que le pido tiempo. Para hacer un video. Si ustedes me piden un video. Digamos hoy. Que se lo tenga listo. En tres días. Cuatro días. No solo le pido su paciencia. Pero yo si estoy respondiendo. A la persona que me está escribiendo. Abajo sus comentarios. Sus sugericiones. Yo estoy respondiendo. Pero solo le pido que me den tiempo. Así que hermanos. Esto es todo por hoy. No se olviden. Si le ha sido de bendición. Esta ayuda. Este. Si le ha sido de bendición. Este tutorial. Si le ha ayudado. Este tutorial. No se olviden de dejar su like. No se olviden de ponerle like hermanos. Para ayudar al canal. Y para ayudarme a mi. Así que. Aquí está. No se olviden de suscribirse a mi canal. Si ya no lo han hecho hermanos. Así que para mirar más contenido como estos. Que Dios me lo bendiga. Y nos vemos a la próxima. En el próximo video. Bye bye.